En Madrid una vieja herida, una vieja herida, una vieja herida. Y en la zona está en un reto, y la cosa de esta pasión. Y en la zona está en un reto, y en la zona está en un reto. Y en la zona está en un reto, y en la zona está en un reto. Como en la cárcel de Santa María, la vieja herida es la fe. Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!